Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, Evangelio del día, en este día nuestra iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Cecilia de Roma, patrona de los músicos, puedes aprender un poco más de su vida y obra en el video que se ha subido en nuestro canal, lectura del libro del apocalipsis, yo Juan, miré y apareció una nube blanca y sentado sobre la nube alguien como un hijo del hombre, que tenía la cabeza una corona de oro y en su manto una hoz afilada, salió otro ángel del santuario clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, ha llegado la hora de la ciega, pues ya se acerca la miez, la miez de la tierra, el que estaba sentado encima de la nube metió su hoz sobre la tierra y la tierra quedó cegada, otro ángel salió del santuario del cielo, llevando él también una hoz afilada y del altar salió otro ángel el que tiene poder sobre el fuego y gritó con voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la viña de la tierra, porque los racimos están maduros. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba, con piedra de calidad y ex botox, Jesús les dijo, esto que contemplan, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso va a suceder? Él les dijo, miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, miren que nadie los engañe. Queridos hermanos, de nuevo en la liturgia de la palabra, nos encontramos con un lenguaje apocalíptico. La primera lectura nos hace pensar sobre el juicio final y el evangelio, en esa misma línea, nos propone reflexionar sobre el fin. De cara a estos textos, podemos decir que cuando no sabemos interpretar la profundidad del lenguaje figurado de la palabra, nos queda recurrir a lo que sí es muy claro en el evangelio, la invitación a estar preparados. ¿Cómo debemos prepararnos para cuando Dios nos llame a rendir cuentas? La respuesta muy sencilla, en el amor, en la práctica, la justicia y la caridad, recordemos las palabras del Papa Francisco, al final de nuestra vida seremos juzgados sobre el amor. Cuando nos preparamos desde esta convicción, seremos libres y no viviremos llenos de miedos y esclavos de las leyes. Pensar en la muerte o en la posibilidad de algún suceso fatal o incluso en el fin del mundo, no debe causarnos miedo, mucho menos ponernos a buscar signos de que algo terrible va a suceder. Por eso, el Señor es claro en decirnos, miren que nadie los engañe, porque podemos estar bajo el influjo de ideas supersticiosas o de falsas doctrinas religiosas de tinte pesimista que están viviendo y viendo el caos en todo. Queridos hermanos, la invitación es a ver la realidad con los ojos de la fe y hacer una lectura de los acontecimientos, siempre con sensatez y esperanza. Qué bueno sería que a la luz de esta palabra nos comprometamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios, del amor y en la sensatez de la fe. Dios los bendiga.